¿Qué es lo que se hace? Que se fueran de Cancún, yo les iba, estuve a punto ya de firmarles lo que quisiera el gobierno del estado por tantas amenazas que yo recibía y ella nunca se desistió, yo sí me rendí, ella no y es por eso que estoy yo aquí. Sí, yo recuerdo que incluso afuera de los centros comerciales te llegaron a detener, ¿verdad? Afirmativo, afuera de los centros comerciales nos golpearon también, nos golpearon no nada más a mí, a mi hija, a la abogada y nosotros poníamos la denuncia por solo el hecho de tener el documento, porque eran ellos mismos los que lo hacían, incluso hubo un momento en que nos estaban esperando afuera del reclusorio armados, hombres armados y los que les estaban dando indicaciones eran judiciales, detuvieron a dos porque ya después de tantos años teníamos gente que nos apreciaba y vieron que cerca de la camioneta en la que nosotros íbamos había gente armada, nos dijeron no salgan e inmediatamente amigos de afuera empezaron a moverse y detuvieron a dos. Nosotros en menos de 12 horas estaban totalmente libres cuando les encontraron que en su teléfono estaban las fotos de nosotros, donde le mandaban a mi hijo a decir, mira cómo vienen, sabemos cómo vienen vestidas, ya tenemos la camioneta, las vamos a matar, las vamos a violar, las vamos… Era algo terrible. ¿Quiénes los fueron a sacar del torito? Porque los llevaron al torito, como una falta administrativa, no sé cómo lo manejaron, y los judiciales pues pagaron para que salieran, entonces imagínense, en el mismo reclusorio nos quisieron levantar, a mi hija trataron de levantarla muchísimas veces, a mi abogada la lastimaron, a mí me romperon la boca, me sacaron de la carretera, pero nosotros afuera como quiera pedíamos auxilio, pero mi hijo pues realmente llegaban con las sogas los judiciales y le decían, ahórtate si quieres que tu familia viva, mátate si quieres que tu familia viva, entonces yo siento que si para nosotros fue tan difícil, para él ahí encerrado y estar en manos de ellos, que los sacaban a la hora que querían, que lo torturaban a la hora que querían, y que todas las autoridades se hacían como que aquí no pasa nada, fue muy, muy difícil, ha sido muy difícil. ¡Gracias!